Caminando con Carlos Buscando el problema y la necesidad Caminando con Carlos Visitando a tu comunidad ¡No hombre! Carlos Lozano, ¿cómo estás hermano? El hombre que estrecha la mano dura Amén ¿Dónde estamos? Estamos aquí en Frey y Franco, en la frontera de Andrés Bello Y Andrés Bello, Frey y Franco Y me dieron a Cintolara A Cintolara Cintolara ¿Y esto que está aquí, este terreno, cómo es esto? Bueno, Lozano, este terreno tiene tiempo ya Y años Por construcción, eso ya pasó por ver historias Y ahora la historia es que ya actualmente En la gobernación, el gobernador Amelia tiene un informe Sobre este proyecto, que es un preescolar Para que va a beneficiar toda esta comunidad de la zona sur Y necesitamos a llamar al gobernador Y al alcalde que se aboca a este proyecto Ya que los niños tienen su preescolar Y lo necesitan Pero fíjate, Alo, ¿y al lado qué es lo que hay? Que es una infraestructura que quedó a medio terminada Esa es la infraestructura, Lozano Que tiene años ya para ir y sale Pero la pared llegó hasta ahí Hasta aquí esto va a ser una broma cultural Un centro cultural Eso es aparte Pero está concebido en el proyecto este espacio Y por qué no le pusieron perimetral Tú bien sabes cómo trabaja esto Tú también sabes cómo trabaja esto Esto trabaja por la mitad Son dos proyectos en uno Es de un centro comunal Arrancaron uno No lo han terminado Quedó por la mitad Mira, aquí ha venido periodista Bueno, pues que Ni por la mitad ¿Por dónde quedó? Mira, lo que se ven son las columnas Nada más Lo que pusieron fue la columna Nada pusieron Ahora, fíjense algo Vamos a sumar Andrés Bello Tres mil habitantes aproximadamente Freddy Franco Dos mil y pico Cinco mil Fidel Jacinto Lara No, bastante Este preescolar Y este terreno Puede beneficiar a ocho mil Nueve mil habitantes Así Ingeniero Corríjame Esto tiene Anteriormente Cuando vino Mario Silva Como gobernador para acá Se lanzó él Por escrito Se le metió por escrito a Caracas A la asamblea Un señor la llevó allá Yo la mandé con ese señor Que la entregó Pero no la entregó a Mario Silva Mario Silva perdió Ganó el pollo ¿Verdad? Ahí se paró Entonces comencé a discutir Esta Porque esto se necesita Es un terreno para Para hacer esta planta Este terreno Que está aquí Para el pico De todas Para el pico Esto para hacer planta Para un taller Para los vagos Para los médicos Que están En el pendejo Que trabajen ahí Para unos médicos arriba En la segunda planta Ese era el plan concebido Para desarrollar aquí Pero quedó el terreno Y así como el terreno quedó La basura llegó Y nadie sabe cómo llegó La Guasimado Esa es la Guasimado Pero ¿Quién bota esa basura aquí? El mismo vecino Háganle un llamado A los vecinos Empecemos por allí No lo hemos hecho Pero mire Tú sabes Qué está resultando Últimamente En la Venezuela de hoy Ahora todo el mundo Tiene telefonitos Y toman fotos Y videos Tómele fotos Esos vagabundos Que yo los publico aquí Desde lejos No tienen ni que siquiera Conversar con Piquiti Foto y me la manda Y yo publico Porque estos vecinos Que están haciendo esto No le están haciendo un favor A nadie A nadie Ni a los propios hijos Porque esto es padre Esto lo hacen para la comunidad No, para que la Simbal Bueno, hombre Carlos Prada Carlos Háblame de esta problemática Bueno, que ya esto Tiene años que se lo está haciendo Y nunca se Nunca se pudo hacer Porque la gente Hace esto como basurero Para hacer esto cocinada Adentro Porque esto lo que hacen Allá adentro Cochinada Acabo de pisar una Yo aquí sin querer No quiero una cochinada Eso es posible Ahora, esta es la realidad De este sector Andrés Bello Jacinto Alada Y Freddy Franco Freddy Franco No Esa es la comunidad Más de 8000 vecinos Las lomas que están Las lomas que están presentarte aquí de jacinto lara y de frey franco quien está aquí pondré yo la mano por el freddy franco hermano vengan para la bicicleta otra vez aquí mismo fue póngame la mano en el manurio de la felicidad porque padre así así en unidad es que se construye un país grande confían en eso y porque en la unión la necesidad con carlos visitando a tu comunidad caminando con carlos lozano caminando con carlos lozano